Justamente, tema Vudú. Vudú es ahora vicepresidente de la Nación y por lo tanto presidente provisional del Senado. Tenemos hoy con nosotros al senador Luis Juez de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, senador? María, ¿cómo le va? ¿Y qué rol cumple Vudú dentro de, digamos, puede simultáneamente a la cuestión judicial desarrollar normalmente su tarea en el Senado? Hace tres años que es vicepresidente, no es que es ahora. Hace tres años que es vicepresidente de la Nación, hace tres años que la gente lo votó, con la misma cantidad de votos que eligió a Cristina Kirchner. Hoy tiene una situación procesal que en un país serio el fiscal debería haber resuelto este tema hace muchísimo tiempo. Pero el fiscal pidió, lo imputó, pidió lo que tiene que decir ese juez dijo. El fiscal se tomó un tiempo más que prudente, o le diría en exceso, para poder determinar claramente que había elementos bastante para entender que debía ser imputado. El juez todavía, con este sistema perverso que tiene la Justicia Federal, que habría una vez que modificarlo, no puede ser que el que investiga no tenga la posibilidad y el patrimonio y la tutela de poder acusar, o de poder dejar de acusar, y que tenga que ir a morir a un juez para que el juez produzca la acusación, cuando en definitiva que conoce la prueba, la sustancia o la diligencia, y conoce todos los vericuetos de la causa, es el fiscal que instruye la causa. Digo, para no eludir la respuesta, y para ser claro como me gusta hacerlo a mí, hay cosas que uno le puede exigir, y hay otras cosas que te vienen de la casa, de la cuna. O sea, a ver, yo digo, no me gusta la autorreferencia, pero cuando me ha tocado en la vida enfrentar situaciones, lo he hecho a cara de perro, como corresponde a cualquier ciudadano común. A ver, me he preguntado, yo en el lugar de Vudú, hace un año y medio atrás me hubiese ido. Y hubiese dicho, no, no, a mí no me van a acusar injustamente. Si es cierto, si a vos te haciste la verdad, y te haciste la furia del inocente, te defendí a cara de perro. Pero ¿y cómo sería defenderse a cara de perro? No, mira, yo ningún fuero, perdóneme, aquel gobierno, yo no necesito ser vicepresidenta, acá tienen mi licencia, que se puede transformar en una renuncia definitiva. Quiero defenderme como un ciudadano y decir lo que quiero decir, sin ningún tipo de ámparo del poder. Esto hubiese hecho el Luis Juez. Ahora, yo le puedo pedir a Vudú que tenga lo que a mí en mi casa me enseñaron en exceso, y no sé, no, creo que no. Ahora, si el tipo estuviera imputado, yo no tengo que pedirle nada, tengo que actuar conforme a lo que establecen. María, en el Senado tenemos a Menem. Menem con condena firme. Y cuando nosotros presentamos un año atrás, el pedido que por decoro Menem pidiera por lo menos la licencia, nos contestaron todo, oficialistas y opositores, nos contestaron de que era una presunción de inocencia, que no había sido todavía vulnerada, toda vez que no estaba la sentencia firme, y que la sentencia había sido casada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, a Vudú, digo, perdón, yo soy abogado penalista, pero no quiero ejercer la defensa de nadie. Ni mi condición de exfiscal acusar injustamente a nadie. Ahora, digo, el tipo está sospechado todavía sin ninguna imputación. Uno debería esperar que un ciudadano con semejante nivel de protagonismo institucional tuviera otra catadura. Es verdad, es verdad lo de Menem, ¿no? Que es un escándalo realmente, además porque Menem no va nunca al Senado. Yo no sé, no conozco trabajos en los que a uno le sigan pagando el salario aunque no vaya nunca. El año pasado creo que fue una o dos veces al Senado, y además tiene efectivamente una condena firme, y sigue ahí ocupando su bancada. Digo, porque por ahí algunos que tienen el dedo muy firme para algunas cosas se hacen los tontos para otras. Yo te vuelvo a repetir este concepto. Yo en el lugar de Vudú hace un año y medio hubiese renunciado. El mismo día que el tipo, cuando yo lo escuché decir que Rui, el ex procurador general, le había ofrecido de ese estudio jurídico protección y que la causa le iban a hacer, dije, este tipo debe ser realmente inocente, para decir semejante locura. Porque se está tirando con todo el ministerio público, está poniendo en evidencia, se fue el fiscal general de la nación, que era el más kirchnerista, el más fundador del kirchnerismo, por lejos que muchos de los que actualmente lo acompañan al kirchnerismo. Pero eso, al minuto y medio que yo digo eso, digo, voy a no. Y ahora, como vicepresidente de la nación, señores, cubra el presidente alterno del cuerpo, cubra el cargo este, yo me voy a defender como ciudadano común. No, se apoltronó en el Senado, y desde ahí se genera una terrible confusión, que nos pone en esta situación incómoda. Si lo que no aprendiste en tu casa y no te enseñaron tus viejos, no te lo voy a venir a enseñar yo a los 50 y pico de años de edad, loco viejo. Yo creo que, si vos sos decente, si vos sos honorable, y estás injustamente acusado, defendente como cualquier ciudadano común, sin ningún nivel de privilegio. Ahora, con relación a, para que se dispare eventualmente un procedimiento de juicio político, tendría que haber un procesamiento, ¿no? Estaba bien esta diferencia, el sistema argentino tiene esta dualidad, que efectivamente me parece que sería una gran reforma para poder investigar casos de corrupción y demás, que efectivamente el fiscal acuse y el juez actúe, como en Estados Unidos, solo de ámbito de garantía. Y que entonces, si el fiscal pide la indagatoria, tenga que ir a declarar. El sistema argentino, el juez federal decide cuándo delega, cuándo no delega la investigación. Nosotros lo vivimos en Córdoba con todos los hechos de corrupción. Es un sistema perverso que permite que, por eso, por eso, los tipos se reservan, quienes están en el poder, se reservan la designación de los jueces federales como un botín de guerra. Vos tenés un juez federal, y un juez federal tiene mucho más poder en una provincia que inclusive el gobernador. Porque el tipo te puede mandar a... Por ejemplo, en Córdoba tenemos una causa terrible que involucra a gran parte del poder político, el poder sindical, y el poder financiero de Córdoba, que es una causa de una financiera por la que se suicidó el vicepresidente de esa financiera, le entregó una carta contando todo el relato de los hechos de corrupción. Y el juez federal, que se llama Augusto Fierro, un hombre vinculado a uno de los principales empresarios sospechados, que aparecen fotos bailando, en una partusa ahí, en una fiesta, el tipo le piden que se aparte mínimamente por decoro, el tipo dice, no, yo no tengo amistad con este tipo. Y estaba... Bueno, entonces el tipo frena la causa, hace lo que quiere, la dilata, le demora el procedimiento al fiscal. Bueno, esto pasa con un montón de cosas. Por eso digo, el juez dijo, no sé, es que está demorando para proceder, pero si es cierto, que aparte no puede saber nunca más que lo que el fiscal investigó. Esto está claro. Si el director de la causa, el juez, pero quien lleva adelante la investigación es el fiscal y el tipo te pide determinada imputación, promueve esa imputación, dale la posibilidad que el tipo se pueda defender y si la prueba no alcanza, tenés la oportunidad de decirlo, pero tenés ahí, en esa situación de status quo, de especulación. ¿Qué está especulando el juez? ¿Qué está especulando? Que caiga definitivamente en desgracia, que se consolide fuertemente para que la causa se archive. ¿Qué está esperando el juez para verdaderamente actuar como cualquier ciudadano común, permitirle que el tipo se defienda? A mí me inventaron una causa, María Alacide. Bueno, pero permitirle que se defienda, la manera que ha tenido Vudú, que no faltó nunca las requisitorias que le han hecho, que eso es cierto, lo que ha buscado es voltear la causa, voltear sistemáticamente, la prueba, el fiscal, el juez, el jefe, los fiscales. Con la prueba que hay, alcanza de manera, te lo digo, tengo 27 años de abogado penalista, 28 años de abogado penalista, la prueba que hay es absolutamente contundente, coherente, concordante, congruente, como para producir una acusación. Con esa prueba, vos tenés que acusar. No hay otro. Y vení defenderte con la prueba que hay, no digá más, no impugné más nadie, no recusé más nadie, ya está, hermano, esta es la prueba que hay. Sobre este tema, hay motivos bastante para entender que vos cometí este hecho delictivo conforme a lo que dice la requisitoria. Deféndete. Bueno, llamó la atención el domingo, ¿no?, cuando fue al programa 678, se quiso desligar de su socio, de su amigo de toda la vida, que hay infinidad de pruebas de la participación de Núñez Carmona en las gestiones para el desembarco de The Old Founding, la ex Chicone. Ahora, lo curioso es que son socios. Entonces él dice, bueno, mi amigo, yo tendré que ver si la confianza, ¿qué confianza? Sí, bueno, pero vos en un programa de televisión te podés defender como quieras. Deféndete en el expediente. Y no te defendás a los sopapos impugnando al fiscal, recusando al juez, buscando, defendete, está bien. Otras tantas locuras, por eso yo soy un tipo que insisto en la reforma del código de procedimiento, tiene que haber algún elemento. Vos no podés, no podés joder con la justicia, no podés a una causa hacerla tan imposible, tan inviable, porque los plazos tienen que ser mucho más fatales, las causales tienen que ser mucho más estrictas. Loco, tenés tantos días, y la resolución tiene que estar en tantos días, no podés tener una causa 20 años dando vuelta, tenemos todavía la causa de Menem, de Río Tercero, tenemos el tema de las armas, ¿viste? Bueno, pues, así no funciona la justicia, la gente termina creyendo que no va a haber justicia nunca. Pero vuelvo a repetir, bueno, un programa de televisión te podés defender como quieras, defendete en el expediente, con la prueba. Si la prueba es coherente como uno presupone que lo es, y los hechos existieron conforme al relato que el Ministerio Público estaría en condiciones de señalar, y yo diría, ahí habría que dictar claramente un procesamiento para poder nosotros, como senadores, poder decir, mi maestro, mira, acá hay un artículo de la Constitución que habla del decoro que se debe tener para cumplir estas calidades, vos no la cumpliste, vamos a acusar políticamente, o te va, o te destituimos. Pero hoy no tenemos nada de eso, tenemos nada más que una sospecha, con un pedido por parte del fiscal que todavía, conforme al Código de Procedimiento, no se ha concretado en una imputación. Hablando de Córdoba, parece que Frente Amplio UNEN la tiene difícil en Córdoba, ¿no? La posibilidad de replicar en Córdoba esta alianza de radicales, la fuerza de ustedes, los socialistas, coalición cívica, parece que no se podría dar en Córdoba. No, sí se podría dar si hubiera menos mezquindad, yo creo que se podría dar en... Primero, primero habría que definir si realmente hay vocación política en Córdoba de ponerle límite definitivo y tiempo, fecha de vencimiento a la corrupción desde la Sota en la provincia. Si hay voluntad, hay voluntad, nosotros la tenemos, la expresamos con claridad del 2007, la expresamos con claridad del 2011. No sé si puedo decir lo mismo de otros sectores, y no es una chicana, hay sectores que se tienen... Mirá, fíjate el dato, buscá la página del diario más importante de Córdoba, o cualquier radio de Córdoba, te van a decir que un puñado de intendentes radicales ayer le dijeron en el aeropuerto de la Sota que no lo acompañaban a una reunión que tenía hoy con Maza, porque de la Sota ha agarrado un pedazo del radicalismo y lo maneja como si fuera un patrón de estancia. Los intendentes cómodos por algunas cuestiones, por algunas relaciones, por algún negocio, intendentes supuestamente radicales, afiliados radicales, pero con pertenencia decididamente a los designios de la Sota, ayer le dijeron bueno, mira, este tema nos va a traer alguna complicación en la interna del PJ, pero si no, hace 15 años que hacen lo que de la Sota les pide, son terriblemente funcionales, entonces primero, habría que definir, ¿está todo el radicalismo decidido a ponerle un límite a la corrupción de de la Sota en la provincia? Yo tengo mis dudas. Segundo, y vos me conoces María porque me he hecho un montón de reportajes que no vemos charló, es la primera vez que nos vemos cara a cara, pero digo, quien me conoce a mí sabe que hay un tema que nosotros somos jodidos, ¿alguien puede pretender que yo hable de la corrupción de vudú y me calle la de mestre? Fuera de la Interna Córdoba el intendente de la ciudad de Córdoba, fuertemente sospechado de hechos de corrupción en su gestión municipal, de hecho... Radical, un hombre importantísimo dentro del radicalismo. Debe ser de los intendentes radicales del país el más importante. Porque es la ciudad, claro, sí. Porque Córdoba es la ciudad más importante que gobierna el radicalismo, inclusive es más importante que algunas provincias que gobierna el radicalismo por la magnitud de lo que tiene la ciudad de Córdoba. Claro, con lo cual estamos hablando, digo, el senador, juez, si es compatible o no, nada menos para poder formar una alianza y que se replique el Frente Apio 1... Yo creo que sí, si el radicalismo es mucho más importante que la figura de un dirigente. Si el radicalismo de Córdoba que tiene una impronta muy parecida porque fue armado en su momento imagen y semejanza de los valores de Arturo Iguilía, entiende que esos valores son mucho más importantes que la inconducta de un intendente, ¿cómo no vamos a poder armar una cosa? Ahora, si vos me dijeras, ¿sabes lo que pasa, juez? Que el problema es imposible porque con toda política y en toda discusión política hay ambiciones y usted quiere ser candidato a gobernador o nada, con eso no hay alianza. Yo ya le digo que no. Miren, en este programa Infobae le digo, si yo no tengo que ser candidato a gobernador, no soy candidato a gobernador. No soy. ¿Vos ya fue un par de veces o no? Yo fui en el 2007 y me robaron, fui en el 2011 y perdí. Tengo 50 años, puedo hacerlo en el 2019 si me da el cuero. Pero no es una condición, sin igual. Yo estoy diciendo, si yo no soy el candidato, acá no hay alianza, no. Ahora, la condición que yo pongo, no me pidan a mí que yo agarré banderas que para mí son irrenunciables, como la decencia, la lucha contra la corrupción, la honestidad, para armar una... Porque a la media hora me están matando. Con Mestre es incompatible. Con las conductas de Mestre es incompatible. Con los hechos de corrupción denunciados y puestos en evidencia es incompatible. Y con Aguad, porque el otro tema es que dentro de radicalismo hay muchas vertientes, ¿no? Se tiene que animar. Se tiene que animar. Se tiene que animar Negri, se tiene que animar Aguad, se tiene que animar el intendente de Río Cuarto, Juan Llure. Se tienen que animar. Animar a parar el radicalismo no puede estar tan pendiente de la situación procesal del intendente de la ciudad de Córdoba. Si se animan, se lo ha dicho el senador Sanz, Sanz debe ser uno de los mejores senadores que tiene el senador de la nación. Un tipo increíblemente importante. El presidente del radicalismo, el senador por Mendoza. Se lo ha dicho a él, mira Ernesto, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Lo único que lo estoy dispuesto a hacer es callarme la boca. Te cuento María. Ahora, pero con Aguad no hay incompatibilidad. La cuestión con Aguad es que hay dentro del radicalismo una vertiente más de centro izquierda que se siente más cómodo en una alianza con los socialistas y con ustedes eventualmente y una vertiente más de centro derecha que coquetea con Macri y con la figura del macrismo. En Córdoba ustedes tienen esta cuestión con Mestre y además la fuerza del radicalismo es tan Aguad que está más cerca del pro que de los socialistas. Pero es un problema del radicalismo. El radicalismo deberá determinar cuál va a ser la fisonomía que quiere darle a su performance electoral. Si una performance más progresista socialdemócrata o una performance más conservadora liberal como en la década del 90 emparentada con Mauricio Macri. La deberán decidir ellos. Y ellos dirán en el radicalismo pueden convivir estas dos ideas y está bárbaro. Ahora, como expresión electoral nosotros tenemos que buscar un posicionamiento. Hoy es complicado que poder convivir esta cuestión. Te digo que en términos locales en términos locales por ahí es mucho más sencillo. Porque en términos locales no hay dirigente con tanta vanidad como Macri en el pro de Córdoba. Hay tipos hay buena gente gente decente gente honorable como también hay una sarta de impresentables Germán Cámara por ejemplo el principal socio de Macri en Córdoba fue el ex intendente de Córdoba vicegobernador de De La Sota y fue el intendente cuando me tocó a mí sucederlo fue del 2001 al 2003 Germán Cámara del 99 el 2003 Germán Cámara fue la peor gestión lejos de la historia de la democracia. ¿El de telecomunicaciones de Menem? No. Claro. El mismo el de telecomunicaciones que tiene una causa complicada con el tema de los satélites ¿no? Tiene una causa complicada con el tema de la venta del espacio del espacio satelital con una causa elevada una de las tantas causas causas por el enriquecimiento ilícito no solo en la municipalidad Cámara es el hombre de Macri en la provincia siempre fue el hombre con el que tiene una relación personal afectiva o sea te quiero decir esto yo sería un necio y una mala persona si te dijera que toda la gente que está en Macri en Córdoba es parecida a Cámara esta Cámara pero también por ejemplo está Valdá así que es un buen tipo el ex árbitro es buen tipo que ahora es diputado nacional es un buen tipo la verdad la coneja no es una mala persona y es un tipo con el que vos podés hablar pero pero el radicalismo tiene esto como vos decís tiene a Mario Negri que es un tipo más proclive en una alianza con el socialismo a Aguata un tipo más proclive con una alianza con Macri en Córdoba el tema se podría resolver con mayores criterios de amplitud porque la pelea no es tan feroz en el tema nacional hace mucho ruido ahora ese no es el problema la discusión en Córdoba es que más mestre que tiene el manejo te diría monopólico de la estructura radical y vos sabés que los radicales son jodidos manejan mucho más están mucho más pendientes de la interna que las cuestiones externas tienen mucho más el radical este es un tipo que vive vive pendiente de la cuestión interna del comité toman 50 cafés por día viven debatiendo la cuestión interna yo por el horario tengo una expresión que no la voy a decir porque te van a sacar del aire pero digo pero lo cierto y lo concreto que mestre tiene un consolidado una relación partidaria que le permite a él decir esto sí esto no bueno es complicado complicado o sea que es difícil que la alianza se pueda replicar en Córdoba no es imposible es complicado si ustedes se dividen lo que termina pasando es que gana el peronismo que es un poco lo que les pasó pero lo hemos visto lo hemos vivido lo hemos sentido lo hemos sufrido lo hemos dicho lo venimos señalando pero entonces ¿qué hacemos? esto yo me pongo a pensar y te juro no hay noches que no lo vuelvan pensando es una provincia complicada Córdoba para todos porque para el kirchnerismo ha sido una provincia dificilísima porque tampoco que de la sota representa al kirchnerismo pero si el kirchnerismo eligió a Jaime Jaime era el presidente del frente para la victoria María sí claro a Néstor Kirchner le decía así loco vos no me podés venir a hablar del progresismo con ese semejante delincuente que tenés en el año 2003 2004 cuando me juntaba como intendente le decía loco ese tipo no puede ser el presidente del frente para la victoria de la sota no puede ser el representante del kirchnerismo en Córdoba bueno Ricardo Jaime el ex secretario de transporte mi villano favorito lo vengo denunciando hace 15 años más allá de él o de 11 yo lo vengo denunciando cuando era viceministro de educación desde la sota en el año 99 un ladrón marca cañón mirá si la Argentina si la justicia funcionara en serio la cantidad de plata que no hubiésemos ahorrado porque cuando yo lo denunciaba Jaime viceministro de educación cuando Maqueda el actual ministro de la corte era ministro de educación desde la sota en el primer mandato de la sota en el año 99 el viceministro de educación de educación Jaime viceministro de educación me imagina contar la educación en Córdoba claro bueno parte de su currículo no ha contado de la sota se encarga aparte Jaime es el tipo que construyó en Córdoba cuál es la relación de la sota con el quinerismo ideológica no pero no tienen un problema ideológico la relación es la relación de negocios electroingeniería una empresa fuertemente acuñada por de la sota que después fue inteligentemente a través de Jaime sugerida debido y a partir de ahí se convirtió en una empresa tiene mucho vínculo con Zannini porque uno de los fundadores es compañero de cárcel de Zannini el secretario legal y técnico Ferreira, Ferreira si Acosta y Ferreira son los dueños de la empresa Ferreira compartió cárcel con Zannini y hoy comparte el negocio con el gobierno y qué escenario queda en Córdoba digamos de la sota ya no puede reelegir sí, sí puede ah, puede reelegir puede, puede la sota la sota es un pequeño emperador ah, porque el límite es dos pero consecutivos de la sota este sería su segundo mandato de su segundo periodo claro de la sota con mucha picardia porque es realmente un el tipo en el año 2011 en el año 2007 el único que no podía ser candidato a gobernador que le complicara la vida era Juan Schiaretti que había sido su vice entonces de los cuatro millones de cordobes el único tipo en el padrón que a de la sota le garantizaba nada más que un mandato para que después no se perpetúe era Schiaretti claro, porque al vice aunque sea vice se le cuenta como un mandato la fórmula la fórmula la que no se puede repetir le pasó a Solá en Provincia de Buenos Aires también entonces el primer no se puede repetir fórmula no importa si uno es gobernador o vice entonces Schiaretti primero fue vice de la sota y después fue gobernador y ya no podía reelegir y ahí vuelve de la sota y ahora vuelve de la sota en el 2011 en el 2015 y seguramente te lo digo ya en el 2015 el escenario va a ser de la sota por el PJ nosotros por el Frente Cívico y algún dirigente que ponga el radicalismo separados yo vamos a hacer un esfuerzo para poder ir juntos pero pero Aguad contra Aguad competirían yo no creo que ni Aguad ni Negri querían ser candidatos del radicalismo nosotros siempre salvo el 2007 que nos robaron la elección y la ganamos siempre fuimos segunda fuerza en Córdoba cuando me tocó ser candidato y tenemos muchas chances en el 2015 de ganar Córdoba porque mucho de lo que dijimos no mucho te diría y te parecería un exceso de soberbia pero te diría gran parte de lo que dijimos se cumplió a mí me faltaron me faltaron votos no verdades todo lo que venimos denunciando hace un montón de tiempo pero con De La Sota con la realidad política de la situación la obra pública los Córdoba por ahí la gran prensa nacional pero cuando se pare un segundo en Córdoba De La Sota fue la semana pasada hablar con el titular de la DEA tiene su jefe de drogas peligrosa en cana por haber armado desde la policía un cartel de narcotraficante De La Sota a ti una causa gravísima mucho más que la de Santa Fe te escuchaba cronicar el día siguiente de la noche del 3 de diciembre en Córdoba cuando De La Sota por ineptitud por mala praxis política nos dejó a los cordobeses rehenes de bandas delincuentes que entraban a la ciudad eso te acordás como se replicó en el país no hubo provincia de la República Argentina donde no hubiera saqueo y terminó con la paritaria de 9 milímetros la policía se llevó un aumento que en su vida soñó que podía tener todo producto de la mala praxis De La Sota porque a La Sota no le gusta gobernar le gusta hacer campaña ayer estuvo con Fantino el otro día tirando pasos y bailando cuarteto con Mariana Fabiani haya gastado fortuna para ir al programa de Tinelli y meter un humorista cordobés que es el que lo imita en Córdoba fortuna fortuna gastado de La Sota plata de los cordobeses para entrar al programa de Tinelli porque el tipo sabe ¿y entró? el imitador hay un imitador claro Mario Devali un gran tipo una muy buena persona un gran comediante va a ser el que lo va a imitar en el programa no debutó todavía yo no lo vi no lo veo Tinelli pero creo que no creo que no porque si no en Córdoba ya lo hubiesen pasado bueno el tipo está en la construcción de su imagen nacional el tipo está en esta cosa en este juego hoy se junta con Massa la semana pasada sacó una foto con Scioli está en ese tema la típica interna del peronismo los tipos parece que se matan pero terminan acomodando en eso a ellos los hubo por eso voy a decir che no se pueden juntar en Córdoba loco los otros se juntan para hacer negocio y nosotros para poder discutir un proyecto político nos pedimos el ADN es medio complicado pero bueno De La Sota va a terminar jugando en esa interna nacional le da lo mismo Scioli que Massa en algún lugar seguramente va a estar De La Sota porque es un dirigente con mucha habilidad para esas cuestiones lo cierto que Córdoba seguramente se va a preparar para un escenario de fuerte confrontación en el 2015 de fuerte confrontación y a nivel en la interna del FAP del Frente Amplio UNEN ustedes están más cerca ideológicamente de los socialistas que de otras de las fuerzas que lo integran pensando en los candidatos presidenciales digamos más cerca de Biner de pronto que de lo que puede ser yo tengo una excelente relación con Hermes Biner por supuesto hemos fundado junto con él el FAP que es el Frente Amplio Progresista que la otra pata de UNEN y tengo una gran relación personal política de afecto ideológico con Pino Solana son tipos con los que más me identifico en ese espacio político y también te quiero ratificar este tema tengo un gran respeto y estima personal por el senador Sanz me parece que es lejos un excelente dirigente que el radicalismo hoy necesita un tipo que hay que mirarlo muy bien pero bueno puede salir Cobos también puede salir Cobos candidato también a Cobos lo conozco Julio él fue vicepresidente cuando yo era senador los dos primeros años pero lejos Sanz le saca 100 cuadras de ventaja desde el punto de vista de la concepción de la idea de la comunicación del trabajo me parece mucho más mejor formado desde el punto de vista intelectual Sanz que Cobos pero digo bueno parte del interno del radicalismo no me voy a meter yo ahí pero si te puedo decir una cosa pero los candidatos presidenciales están más cómodos con Biner si claro que si pero fíjate un dato que para mi es distintivo María yo con Carrio comparto poco y nada no me gusta su estilo no no me gusta no no me gusta ahora es una gorda honorable decente corajuda de Cobos y no me gusta yo en su momento me hubiese ido voto la 125 en contra y esa misma noche caso la valija me tomo el palo me vuelvo a Mendoza se quedó y se apolillo pero un tipo decente nadie me dijo que cuando fue gobernador de Mendoza se haya quedado con un pedazo de hielo de los andes y con Lilita ¿por qué comparten poco? pero te digo porque no me gusta su estilo ahora ¿qué te quiero decir? en esa foto de UNEN son todo tipo decentes mira si no vale la pena que nosotros yo por eso insisto estuvieron claro que estuvimos y hemos estado siempre y vamos a estar siempre y vamos a intentar estar el sábado en San Nicolás en una actividad que va a ser UNEN pero esto te quiero ¿por qué te hago esta imagen? imagínate lo vos ahí desde el pelotumini pasando por Norma Morandini de Sanz a Cobo de Pino a Lilita gente decente gente decente entonces yo digo no solamente tenemos que mostrar que tenemos capacidad de ser una herramienta política electoral sino una propuesta de gobierno sino también una escala de valores distinta a la que hoy vinimos a cuestionar aún con la diferencia de matices que tenemos por eso yo digo ¿podemos hacer un esfuerzo en Córdoba? sí, claro ¿cómo no lo podemos hacer? yo tengo dificultades con muchos radicales pero quiero decir Mario Negri es un tipo decente el intendente Jure es un tipo decente es un tipo honorable yo con Aguas me he peleado pero yo no puedo decir que sea un indecente un delincuente no lo puedo decir tengo diferencia ideológica estoy en otro punto ubicado con Aguas cuando tuve que sospechar sobre alguna cuestión de corriente lo he dicho públicamente pero la justicia sobre ese tema dijo no hay más nada que hablar porque no hay más nada que hablar y no hay más nada que hablar ahora la corte cuando fue interventora en la provincia de Corrientes bueno es gente decente ahora yo no digo que Mestre sea un delincuente digo hay hechos de corrupción gravísimos hemos puesto en evidencia que merecen ser investigados que me contestan del radicalismo no si el juez se mete con Mestre no hay ningún acuerdo bueno muchachos no me pidan a mi que yo termine bajando las banderas que me hicieron conocido en mi provincia para lograr un acuerdo electoral eso sería una componenda miserable que no me permitiría hablar con la sinceridad que te estoy hablando a vos ahí está claro contundente vamos a ver que pasa en Córdoba entonces vamos a intentar muchas gracias Senado por habernos visitado suerte